Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver operaciones con funciones. En este caso, suma y resta. ¿De acuerdo? Muy bien. Para las funciones real de variable real con dominio f y dominio g, respectivamente, donde la función f está dado por el par ordenado x,y y y es igual a f de x. Y la función g está dado también por el par ordenado x,y, donde y es igual a g de x. ¿De acuerdo? Hay que recordar que para que sea función no se debe de repetir el dominio, es decir, las x deben de ser únicas, no pueden repetirse. ¿De acuerdo? Entonces, para sumar f y g y restar f menos g, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el dominio que va a satisfacer a estas dos operaciones. ¿Y cómo lo encontramos? Intersectando los dos dominios. ¿De acuerdo? Para representar la suma de la función f más la función g, se debe de representar con un par ordenado, en la cual tenemos que sumar, como es suma, tenemos que sumar f de x más g de x en su parte del rango. Igual que la resta. Si yo quiero restar dos funciones f menos g, yo tengo que encontrar el par ordenado x,y, en donde y sea igual a restar la función f de x menos g de x en su parte del rango. Vamos a ver un ejemplo para que podamos entender un poquito más fácil. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver dos ejercicios o dos casos que se pueden dar. Uno, cuando nos dan la función en su forma de extensión, es decir, cuando nos dan sus elementos, es decir, nos dan las coordenadas. ¿De acuerdo? Tenemos que encontrar f más g y f menos g para las siguientes funciones. La primera función sería el par ordenado menos 1, 4, 0, 2, 1, menos 1 y 2, 4. Y nuestra función g estará dado por los elementos o las coordenadas menos 1, 1, menos 2, 0, 3, 2, menos 1 y 3, 5. ¿De acuerdo? Recordando, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el dominio que va a satisfacer a la suma y a la resta. Entonces, lo primero hay que encontrar el dominio de f. El dominio de f son todas las x que se encuentran en nuestra función, es decir, menos 1, 0, 1 y 2. Ese sería el dominio de f. ¿De acuerdo? Ahora vamos a encontrar el dominio de g. ¿Cuál sería el dominio de g? Todas las x que se encuentran en nuestra función g. Es decir, menos 1, 0, 2 y 3. Muy bien. Entonces, el dominio que me va a satisfacer mis dos operaciones, que es f más g y f menos g, f menos g y f menos g, perdón, sería la intersección de estos dos dominios. ¿De acuerdo? Es decir, el dominio de g con la inter... perdón, el dominio de f. Intersectado con el dominio de g, serían los que se repiten. En este caso se repite el menos 1, entonces sería menos 1, el 0, el 1 no se repite en el dominio de g, el 2 sí se repite en los dos dominios, el 3 no forma parte de los dos, por lo tanto, la intersección o los dominios que vamos a utilizar es menos 1, 0 y 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir. Aquí tenemos nuestras parejitas y dijimos que el dominio que se repite es menos 1, 0 y 2. Si nosotros queremos encontrar f más g, ¿qué vamos a poner? f más g va a ser igual a quién? Vamos a poner nuestro dominio. Acuérdense que tenemos que representarlo por x, y. La primera x sería menos 1. ¿De acuerdo? Y vamos a sumar las... el rango del menos 1 que está en nuestro rango tanto de f, dentro de nuestro dominio, perdón, en f y g. Nuestro dominio es menos 1. ¿Qué vamos a hacer con las parejas? Con el rango los vamos a sumar. Por lo tanto quedaría 4 más menos 2. ¿De acuerdo? Que sería el 4 y el menos 2. Siguiente coordenada la vamos a obtener del 0. Acuérdense que el 0 es nuestro dominio. ¿Qué vamos a hacer con sus parejitas? ¿Qué es el 2 y qué es el 3? Se van a sumar. En este caso sería 2 más 3. ¿De acuerdo? Y por último, porque son 3 datos que tenemos de la intersección de los dominios, que sería mi dominio, que sería 2, y ¿qué hacemos con nuestras parejitas? Se suman, que sería 4 más menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, f más g me quedaría menos 1, 4 más y menos me da menos, 4 menos 2 me daría 2. Coma sería 0, 3 más 2 me daría 5. Esa sería mi segunda coordenada y la última sería 2, 4 menos 1 me quedaría 3. Es decir, este sería mi resultado de sumar dos funciones utilizando sus elementos. Es decir, cuando la función se representa en su forma de extensión. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora nos están pidiendo la resta. Lo que acabamos de hacer es la suma. Vamos a hacer la resta. Entonces decimos que f menos g sería igual, mismo dominio, el dominio es menos 1, menos 1, sería 2, y sería, perdón, es menos 1, 0 y 2. ¿De acuerdo? Entonces ponemos menos 1, coma, ¿ahora qué le vamos a hacer al rango? A las 10, a las parejitas, los vamos a restar. Ok, entonces parejita del 1 sería 4 menos parejita del 1, menos 2. Seguimos con el 0. 0, coma, parejita del 2, del 0, perdón, es 2 menos parejita del 0, 3. ¿De acuerdo? Y la última es 2, que es mi dominio, coma, su parejita es 4, menos parejita del 2, es menos 1. Muy bien, por lo tanto, f menos g sería igual a, menos 1, coma, menos y menos me da más, 4 más 2 me darían 6. Luego, 0, 2 menos 3 me daría menos 1, coma. 2, coma, menos y menos me da más, 4 más 1 me daría 5. Por lo tanto, este sería mi resultado de restar dos funciones. ¿De acuerdo? Recuerden, ahorita hicimos ejercicios específicamente de las funciones que se representan en su forma de extensión. Vamos a verlo ahora en su forma de comprensión. ¿De acuerdo? Es decir, cuando me dan la regla de correspondencia. Muy bien, tenemos dos funciones, la primera y la segunda, es decir, f y g. Recuerden que yo necesito sumar f más g, se suman las 10. Esta es una, y si quiero f menos g, se restan las dos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo para que quede un poquito más claro. Muy bien. Vamos a obtener primero lo que es la suma. ¿Quién es f? Para f tenemos que es 2x cuadrada menos 3x más 5. Y para g tenemos 3x más 10. ¿De acuerdo? Entonces, queremos f más g va a ser igual a 2x cuadrada menos 3x más 5 más 3x más 10. Sumamos términos semejantes, solamente tenemos el término al cuadrado que es 2x cuadrada. Luego tenemos menos 3x más 3x me da 0, más 5 más 10 me daría 15. ¿De acuerdo? Como no tenemos restricción y decimos que nuestro dominio es x pertenencia a los reales, por lo tanto, para todo x que pertenece a los números reales, que sería mi dominio. ¿De acuerdo? Y este sería mi resultado de sumar mis dos funciones en su forma de comprensión. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es la resta. Si vamos a restar, igual para f tenemos que es 2x cuadrada menos 3x más 5. Y para g tenemos 3x más 10. ¿De acuerdo? Entonces queremos f menos g. Por tal motivo decimos que 2x cuadrada menos 3x más 5 menos, como está antecedido por un signo menos, ponemos paréntesis, porque ese signo menos afecta todo nuestro paréntesis o nuestro término que vamos a poner. A nuestros términos, perdón. 3x más 10. Muy bien. Quitamos paréntesis. Y que me queda f menos g sería igual a 2x cuadrada menos 3x más 5 menos por más me da menos 3x menos por más, perdón, me da menos 10. Muy bien. Reducimos términos semejantes. Por tal motivo me da 2x cuadrada menos 3 menos 3 me da menos 6x y 5 menos 10 me da menos 5. Por lo tanto, este sería mi resultado de mi resta o de mi diferencia de dos funciones. Nos vemos en el próximo video.